presentan municipales y autonómicas. Bien, bueno, es interesante para todos y sí que me puedo creer que haya cierto trasvase de votos, pero principalmente por la mala gestión de las expectativas que hizo Vox en las elecciones generales, con lo cual hay mucho votante de la formación del señor Abascal que posiblemente opte por un partido de gobierno más orientado a Ciudadanos o al Partido Popular. Es verdad que en la Comunidad de Madrid no podemos hablar de dividir el voto o la fragmentación, estamos hablando de una circunscripción única para elegir a la Asamblea de Madrid es decir, que todos los votos de los madrileños al superar el porcentaje de barrera pues se transformarán en escaño, con lo cual no estamos hablando de esa fragmentación que afectó a las generales y lo que podemos decir es que el Partido Popular puede estar muy contento de que CIS fuera antes de las elecciones generales, porque después de las elecciones generales con un batacazo del Partido Popular, con un señor Casado prácticamente que muchos de su partido le están pidiendo en la sombra la dimisión, pues hombre, si se hiciera una encuesta ahora se vería la realidad del Partido Popular después de unas elecciones que el Partido Popular ha bajado y por mucho que sea triunfalista... Cristiano, la realidad del Partido Popular te juro que la conozco mejor yo que tú y no sé quién está pidiendo la dimisión de Pablo Casado, y no sé quién pide la de Albert Rivera después de 13 años y ningún éxito. Las encuestas que estamos viendo es que Isabel Díaz Ayuso, pese a poder decir con este resultado de esta encuesta que sería la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de un resultado bastante malo para un Partido Popular que baja 12 puntos en la Comunidad de Madrid, una comunidad que lleva 32 años sin ganar el Partido Socialista y esta realidad también está sobre la mesa en la encuesta que estamos viendo. Bien, buena noticia respecto a que pueda haber un gobierno que no dependa de las populistas de izquierdas, estoy de acuerdo que es una buena noticia que el señor Errejón no sea consejero de la Comunidad de Madrid, eso es muy buena noticia para todos los madrileños, es buena noticia que los partidos políticos de nuestro país van a tener que entenderse y llegar a acuerdos, acuerdos para gobernar la Comunidad de Madrid va a ser beneficioso para todos los madrileños.